¿Qué es el abogado de Bussali? Ahora tenemos una pericia psicológica que justamente fue pedida en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, como ya sí se realizó la pericia psiquiátrica, y que estamos obviamente esperando todo lo que es el trabajo forense de accidentológica, ampliación de pericia mecánica, ¿por qué? Porque estamos determinando fehacentemente con este rigor científico de que no existe intención de matar, como bien el Ministerio Público, la doctora Peña y Lorenzo al principio intentó demostrar ante las cosas garantías. Entonces, nosotros ahora con esta cuestión forense, el cual ya tenemos la de parte y determinó que la velocidad final, justamente, previa al impacto, es 25 kilómetros por hora. Es imposible determinar que a esa velocidad una persona quiera matar su automóvil a... Y una curiosidad muy fuerte, que por eso pedimos la ampliación de la pericia mecánica, la moto embestida no tenía luces, no tenía ni siquiera el dispositivo de cables para las luces. Y es lo que nosotros intentamos demostrar en la Fiscalía, por eso estamos ansiosos... Como que sencillamente podría no haberlo visto. Exactamente, por eso es que se trata de un accidente de tránsito. Imaginate que de las dos personas, una termina en el capó, sentado, porque ni siquiera fue despedido, se sentó detrás, y la persona delante cayó y tuvieron cuatro puntos de sutura, en el cual el reconocimiento médico legal dice que tuvo lesiones leves. Entonces, de esas lesiones leves, ¿cómo podés trasladar a una calificación legal tan gravosa? Esto fue marcado desde el día uno en los medios, que hubo una doble tentativa de homicidio, de que hubo un desinterés en darle protección, es falso. Esto existe hoy, una calificación legal por parte del Ministerio Público Fiscal, avalada por la jueza para la orden de detención, de tentativa de homicidio, por un solo sujeto. En el cual, te reitero, tienen un certificado médico que manifiesta tener lesiones leves. Así que es imposible justamente determinar esta gravosa calificación que es una tentativa de homicidio. Puede cambiar la parátula, podría estar escarcelable, un delito de lo mismo. Exactamente, se dispondría la inmediata libertad en el caso de poder modificar el encuadre legal con estas nuevas forenses. Ustedes son pruebas letales, estas no mienten. Vos podés tener 20 o 30 testigos, pero las pericias de rigor científico no mienten. Y por eso nosotros estamos reiterando por tercera vez que el accidentológico oficial debe realizarse. Pero el Ministerio Público Fiscal creo que se quedaron acotados los tiempos y no la ha podido realizar. Por eso apelamos a la departamento. El Ministerio Público Fiscal